Seguimos en Noticena Quindío, información de la regional a tu alcance, director, se acercan las eliminatorias de WorldSkills, cuéntenos acerca de ello. Sí, en este momento los tres centros de formación de la regional se están preparando para participar en 16 habilidades con 17 aprendices. Estamos en este momento en el proceso de selección de los representantes que irán a las eliminatorias en Bucaramanga en el mes de mayo y posteriormente a WorldSkills Colombia que será en el mes de julio. Recordémosle a nuestros seguidores, ¿qué es WorldSkills? WorldSkills es una estrategia que nació en España donde busca que todas las instituciones de formación para el trabajo puedan competir en las diferentes habilidades y poder determinar y mejorar los procesos de selección compartiendo conocimientos y demostrando la capacidad de nuestros instructores y nuestros aprendices en estas competencias. Un pequeño balance de lo que ha sido la participación de la regional Quindío en esta competencia. Bueno, yo creo que ha sido un proceso de crecimiento, un fortalecimiento, de convencimiento de que las competencias no son solo las competencias sino lo que se logra transferir de allí a la formación. Hemos tenido finalistas en construcciones livianas, en análisis y desarrollo de sistemas de información. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo y cada vez nuestros aprendices y nuestros instructores se preparan mejor para llegar a estas competencias. Un mensaje pues para nuestra delegación que estará participando en estas eliminatorias. Que demuestren todo lo que han aprendido en su proceso de formación, que demuestren todas las capacidades que han sido transferidas por sus instructores y vamos a traernos muchas medallas y muchas participaciones para ir a WorldSkill América y posteriormente a WorldSkill Internacional.